En China, más de 17 millones de personas tienen una discapacidad visual. En Beijing, una sala de cine ofrece una experiencia única para que las personas invidentes puedan disfrutar de las proyecciones. Durante la semana, Zhang Xingxiong trabaja como terapeuta masajista. Pero aquello que más disfruta es su rutina de los sábados. Zhang hace un viaje de dos horas desde su hogar hasta Beijing. Es ciego, así que navegar la red de metros significa depender de su bastón y de una aplicación para móviles que le dicta las direcciones. Pero el destino final bien merece el esfuerzo. Esta sala oscura es de 20 metros cuadrados que lo transporta a otro mundo. Tiene Xin Mu para disfrutar de una proyección cinematográfica para invidentes o personas con visión parcial. La primera de este tipo en China. Siento que puedo ver la película a pesar de ser ciego. Y puede, gracias a un narrador especial en la audiencia, Wang Wei Li, fundador de este cine. Los narradores necesitamos un guión. Debemos escribir las descripciones, las narraciones e incluso los comentarios de las escenas entre diálogos. Wang ve una película al menos seis veces antes de su proyección y escribe su propio guión detallado. Durante la cinta describe qué hacen los actores, sus gestos faciales, sus emociones. Está muy claro ante mis ojos y en mi corazón porque describe las escenas y los argumentos de la cinta con mucho detalle, como las expresiones faciales, los lloros, las risas y hasta cuando un personaje levanta sus manos. Algunas narraciones suponen un reto, especialmente cuando hay elementos que no siempre son tangibles. Para la proyección de Parque Jurásico, por ejemplo, Wang ofreció a la audiencia modelos de dinosaurios, para que pudiesen entender que aparecía la gran pantalla. Pero fue otra cinta la que primero inspiró esta experiencia. Determinator, película de ciencia ficción de 1984. Wang en la rola acciona a un amigo invidente. Este se emocionó tanto que gotas de sudor llegaron a caer de su frente. Hasta ahora hemos proyectado cerca de mil películas. Muchos cines en otras ciudades de China aprenden lo que hace el Xin Mu para narrarle las cintas a los ciegos. Esperamos promover esta práctica en otros países. Este cine se asocia con grandes salas para las proyecciones. Durante la pandemia de COVID-19, implementó un sistema de emisiones en directo con narraciones grabadas. Para este grupo, venir aquí supone formar parte de la taquilla más grande del mundo y adquirir una nueva experiencia una vez terminada la proyección. Antes era muy tímido, pero venir a la proyección de diferentes tipos de películas me ayudó a ser más optimista y fuerte mentalmente. Lo más importante es que puedo conectar con más personas, con voluntarios, con otros amigos invidentes. Tengo más oportunidades de involucrarme en la sociedad.